Hola 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 cosita bonita Hola Hoy les traigo un video Muy 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 Rápido 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 Es muy difícil Rápido 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 Es muy difícil Muy 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 Rápido Rápido Muy rápido, muy rápido No, 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 no. Rapido, rapido Rapido, 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 rapido Rapido, rapido, rapido Rapido, rapido, rapido Rapido, 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 rapido Rapido, rapido, rapido Dura como dos minutos Eso espero Espero que llegue a durar dos minutos Pero definitivamente No es mi tipo de ASMR No, no es para nada lo que me gusta Pero nada Para probar cosas diferentes Supongo Bueno, ahora sí Les veo pasado mañana Goodbye